No importa cuántas bombas atómicas tengan, cuántas bombas de hidrógeno y cuánto hablen de que esto y lo otro va a suceder, no tengan miedo. Dios tiene el timón. Él sabe cómo manejarlo. Él sabe cómo va a salir. Él sabe cómo manejarlo. 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 Así que no tenemos nada que temer, sino ser solo como un hermoso niño pequeño, sin preocupación, que mira a su padre en cada minuto y dependiendo de él para que nos guíe, nos dirija y nos lleve a nuestro destino, por su gracia. Y al amarle a él de esa manera, usted no haría nada para herirle a él. Oh, si usted hiciera algo para herirlo a él. Oh, durante toda la noche, sus tibias lágrimas de arrepentimiento correrían por sus mejillas. Porque usted no heriría al padre, por nada en el mundo. Usted no heriría a su bebé. Usted aborrecería a él. Usted aborrecería a él. Usted aborrecería herir los sentimientos de su esposa o de su esposo. Cuanto más a su señor y salvador. ¿Lo haría si usted le ama? Usted aborrecería a él. Usted aborrecería.